A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a ver cómo escoger la pista activa de un aeropuerto. Hago este vídeo porque lo habéis pedido bastante gente por el canal de Discord, gente nueva que no sabe muy bien por qué pista despegar y aterrizar, pues este vídeo es para resolveros esas dudas. Bueno, lo primero, os voy a poner aquí ya la pantallita que me he hecho para explicaros un poco cómo va esto. Hay que distinguir dos cuestiones fundamentales. Primero, el tipo de aeródromo, aeródromo o aeropuerto. Hay aeródromos o aeropuertos controlados y otros no controlados. En los controlados, la pista activa la va a definir el ATIS, que el ATIS está basado en el METAR y en último caso el controlador de torre. Si no habéis visto el vídeo sobre el ATIS o no sabéis qué es, espero que no se me olvide, dejaré aquí el enlace al vídeo donde explico qué es el ATIS y el METAR también tenéis en el canal un vídeo sobre el METAR. Dejaré aquí también, saldrá el enlace a cómo interpretar un METAR. Entonces, vamos a explicar las dos opciones que hay, aeródromos controlados y no controlados, y luego exactamente cómo se elige la pista activa o en un aeródromo no controlado, que no hay ni METAR ni ATIS ni nada, cómo hacer para saber cuál es la pista activa. Vale, lo primero, en aeródromos controlados, aquí tengo un METAR de cuatro vientos, ahora mismo, el que no sepa buscar un METAR, un METAR cuando se hace un plan de vuelo para hacer un vuelo real, en la propia oficina donde se despacha lo que es el plan de vuelo, pues se tiene información sobre el METAR. En vuelo simulado, ya hemos visto en varias ocasiones esta página web, oldstat.com, también hay plugins que podéis usar en X-Plane, yo por ejemplo uso el X-Weather, aunque bueno, ahora lo tengo desactivado. En cualquier caso, pues a través de esto vais a tener el METAR y a través del METAR, yo lo que he hecho es copiar este texto, que es el METAR actual de cuatro vientos, y lo he puesto aquí, pues a través del METAR vais a saber cuál es la, cómo elegir la pista activa. También, en un aeródromo controlado, lo normal, si tiene ATIS, aparte de saber el METAR cuando se va a hacer el plan de vuelo, una vez en la aeronave, como vimos en el vídeo del ATIS, se sintoniza la frecuencia del ATIS y ahí ya nos va a dar la pista que está en servicio. Y si no hay, en ese aeropuerto, no hay servicio de ATIS, pues una vez que contactemos con el controlador, una de las primeras instrucciones que nos dice es el rodaje a la pista activa, o nos va a decir cuál es la pista activa en ese momento. Entonces, en los aeródromos controlados no tenemos nosotros que saber cuál es la pista activa o no. ¿Qué pasa si volamos online? Si volamos en BATSIM o en IBAU, a pesar de que el aeródromo donde despeguemos o donde aterricemos es un aeródromo que debería estar controlado, lo que pasa que puede que no haya control en ese momento que se está realizando el vuelo. Para entonces sí que vale la explicación que vamos a ver también, ya que si no tenemos ATIS, no tenemos controlador, pues vamos a usar la opción de aeródromos no controlados. Antes de empezar a explicar cómo elegir la pista activa, hay que tener en cuenta en un aeródromo no controlado, cómo sabemos, no tenemos METAR, cómo sabemos el viento que hay. Pues ahí se usan dos técnicas. Por un lado, vamos a irnos aquí al mapa. Por ejemplo, estamos ahora en Cuatro Vientos. Si yo voy a ir o salgo de Getafe, por ejemplo, aquí de Casa Rubios, Lima Eco, Mike Tango, aquí no hay METAR. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero, buscar el aeropuerto más cercano, que puede ser Getafe o bien Cuatro Vientos, y el METAR de Getafe Cuatro Vientos, seguramente las mismas condiciones o muy parecidas las va a ver en este aeródromo. Entonces, podemos tirar del METAR de Cuatro Vientos y más o menos podemos decir que habrá, pues en este caso, pues viento en calma a 2.4.0 o será muy similar a esto. Y otra de las cosas que se hacen, aparte de esto, es si yo vengo volando con mi avioneta, a ver si no la mango, vengo volando por aquí, imaginemos, y no sé qué pista es la activa, lo que se hace en un aeródromo no controlado, pero también hay que ver los procedimientos, os estoy hablando de manera genérica, porque cada aeródromo tiene unos procedimientos de entrada, otros de salida, pero lo normal para saber por qué pista hay que aterrizar es venir por aquí con el avión y justo pasar por el medio de la pista y en este momento vamos a aprovechar a ver la manga de viento, que os lo voy a mostrar por aquí, por ejemplo, a ver, salimos de aquí y nos vamos a ir, pues a ver la manga, imaginemos que estamos pasando por la mitad del aeródromo, a unos mil pies suele pasar, y yo desde el avión veo la manga, entonces dependiendo de cómo esté la manga, ya sé qué pista debería usar para aterrizar, que es bien facilito y ahora pasamos a explicarlo. Y también se puede hacer otra técnica, vamos volando con nuestro avión y nos vamos a una pista cualquiera, por ejemplo a la 27, pero no aterrizamos, hacemos lo que se llama una baja aproximación, una baja aproximación es pasar a unos metros sobre la pista con el avión y también lo mismo que antes, aprovechamos para esa pasada para ver la manga, una vez que hemos hecho la pasada, damos la vuelta, hacemos el circuito y volvemos, si en este caso hay que aterrizar por la 27, aterrizaríamos por la 27 y si es por la contraria, por la 09, pues haríamos otro tipo de técnicas o bien un viraje y luego volveríamos para aterrizar, espera que lo hago más chulo, pues para aterrizar en la 09 si se diera el caso. En este caso, podríamos venir por la 09, vemos la manga, vemos cómo está, venimos por aquí, hacemos un viraje y damos la vuelta y ya sí que aterrizaríamos por la 27. Pues son esas las dos tácticas que hay que usar. ¿Cuál me gusta a mí? En vez de la baja aproximación, a mí me gusta pasar por el medio del aeródromo. ¿Por qué? Porque ya una vez vista la manga, me puedo incorporar al circuito de la pista o bien de la una o de la otra pista, dependiendo de lo que me haya marcado la manga. Yo vengo por aquí y digo, ah, tengo que aterrizar por la 27. Entonces, entro en circuito, me vengo por aquí, entro en circuito, hago circuito y aterrizo por la 27. Eso es lo que se suele hacer normalmente, pero la opción de la baja aproximación también es factible. Vale, vamos a ver el caso del metal que hay ahora mismo en cuatro vientos. En cuatro vientos está activa, perdón, hay 2,4,0 nudos, 2,4,0 grados, 4 nudos. Entonces, es viento en calma. Podríamos aterrizar por la 27 o por la 0,9. Pero también tenemos que tener una última cosa en cuenta con esto. Es que en el aeródromo puede haber una pista preferente o una restricción. Imaginemos que están haciendo obras y aquí hay unos obstáculos. Pues a lo mejor la pista preferente de aterrizaje es la 0,9. En el caso de cuatro vientos, ¿cuál es la pista preferente? La pista preferente es la 2,7. ¿Dónde viene esto de las pistas preferentes? O bien en la carta de en aire, que podéis ver aquí, los que voláis en España. En otro país es en las correspondientes cartas. Y bueno, en el caso de cuatro vientos no viene exactamente en la carta, pero ya os digo, en cuatro vientos la pista preferente es la 2,7. Vienen las normas del aeropuerto, pues normalmente se usa la 2,7 como pista preferente. Más que nada porque está por aquí todos los hangares y es más rápido y sea la 2,7. Más que nada por eso. Pero esto de la pista preferente o si hay restricciones solo tiene cabida si el viento o las características que nos ponga, que ahora vemos un ejemplo, por ejemplo en el aeropuerto de Madrid Barajas, puede haber unas, vamos a ver unas restricciones que hay. Si hay más viento del que se pueda aterrizar por esa pista, imaginemos que a 2,4,0 hay 20 nudos, aunque esta sea la pista preferente. Perdón, 2,4,0 no. Imaginemos que el viento viene de 0,4,0 y hay 20 nudos y la pista preferente la 2,7, pero en ese caso no podríamos aterrizar por la 2,7 debido a la gran cantidad de viento. Entonces, aunque sea pista preferente, hay que hacer caso de las condiciones y del viento. Vale, ¿dónde viene esto? De las pistas preferentes o las restricciones. Como digo, en 4 vientos la pista preferente es la 2,7 y vamos a ver por ejemplo en Madrid Barajas, bueno, Madrid Adolfo Suárez Barajas, venimos aquí y buscamos preferentes. Y aquí a mitad del archivo, ¿veis? Pone configuraciones preferentes. En este caso, en Madrid Adolfo Suárez Barajas hay unas restricciones, que es entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche, hora local española, la configuración preferente es una configuración norte, que tiene como llegadas la 32 izquierda y la 32 derecha, y para salidas la 36 izquierda y la 36 derecha. Y no preferente, pues las otras, la 18 y la 14. Y entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, hora local española, la configuración preferente es configuración norte, es decir, la misma que la de arriba, la 32, en este caso solo la 32 derecha, no la 32 izquierda. ¿Por qué? Pues porque habrá restricciones sobre todo de ruido. Madrid Barajas está muy cerquita de muchos edificios y por tema de ruidos, pues por la noche se usa la configuración norte, pero es preferente. Cuando no es preferente, es decir, si el viento, que ahora lo leemos, supera unos umbrales, pues se va a la que haya que ir, ni más ni menos. Como veis aquí, viene una descripción, pone, se mantendrá las configuraciones preferentes hasta que las componentes del viento, incluidas las ráfagas, de 10 nudos en cola y o 20 nudos cruzados. Salvo por razones de seguridad, sin operatividad de alguna pista, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí os pone, pues eso, cuál es la configuración preferente o la pista preferente y el por qué o qué es lo que hay que tener en cuenta para esto. Pero en este caso, si hay más de 20 nudos de viento cruzado, pues aunque la pista preferente sea la 32 derecha izquierda, si estamos por la mañana, pues no nos quedará otra que irnos a configuración sur o lo que fuera, o la pista que correspondiera o que estuviera activa en ese momento. Así que eso hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, aparte de eso, vamos a ver si estamos en un aeródromo controlado, hemos visto la manga de viento, o bien, lo que os decía, el caso en que estéis volando online, tenéis el METAR, pero no hay controlador y no sabéis si usar en este caso la 27 o la 09. ¿Cómo podemos averiguar eso? Pues es lo que os voy a explicar ahora. Vale, voy a hacer una pequeña modificación. En vez de 4 nudos, para que no haya lugar a dudas, voy a poner 8, por ejemplo. Es decir, hay vientos a 2, 4, 0, 8 nudos. ¿Qué significa esto? Ya os digo que si no sabéis cómo interpretar un METAR hay un vídeo en el canal donde podéis acceder y ver cómo se interpreta esto. 2, 4, 0. Es decir, el viento, como tengo aquí la flecha, viene de 2, 4, 0. Es decir, el viento viene por aquí y va para allá. Voy a poner una línea para que veáis hacia dónde va el viento. 2, 4, 0. Ahí. Vale. Por otro lado, voy a dibujar la línea del eje de pista también, para tenerla. Vale. No sé por qué me ha salido esta. Ah, vale. Voy a hacer una cosa para que me salga también el azul, básicamente. Voy a coger esta y la giro. Ahí, más o menos. Vale. Ahí. Vale. Pues como en 4 vientos la pista preferente es la 2, 7, pues yo vengo con mi avión y en principio voy a usar la 2, 7. Y hacemos uso del METAR. Entonces miramos que el viento viene de 2, 4, 0 y yo quiero aterrizar por la 2, 7. Pues si a la pista 2, 7 le resto 2, 4, 0, por donde viene el viento, me va a dar 30 grados. Voy a dibujarlo por aquí, con esto. Es decir, este ángulo, este de aquí, es de 30 grados. Entonces, siempre que no supere los 90 grados, porque 90 grados sería viento cruzado, en este caso sería un viento de norte o un viento de sur, sería viento cruzado. Cuando hay viento cruzado, nos da igual por qué pista aterrizar, porque vamos a aterrizar con el viento que nos dé en un lateral, un costado, lo que se llama viento cruzado. Es decir, en ese caso iríamos a la pista preferente, en 4 viento es la 2, 7. Pues cuando este ángulo sea menor de 90, podemos hacer uso de esa pista. En el ejemplo, como la pista es la 2, 7 y el viento viene de 2, 4, 0, son 30 grados de diferencia, por lo que podría hacer uso de la pista 2, 7. Es más, debería hacer uso de la pista 2, 7, ya que hay ocho nudos según el metal que hemos puesto en este caso. La manga, pues estaría, no estaría así exactamente, estaría un poco, saldría así, estaría así, de que el viento viene por acá y os tenéis que fijar en la manga. Cuando estéis en un aeródromo no controlado, que no tengáis metal, cuando pasáis por aquí veis que está en esta posición la manga, lo que quiere decir es que tenéis que aterrizar por aquí. Tenéis que fijaros en la manga. La manga va a marcar igual que la flechita, la dirección del viento, es decir, imaginar que esto es una flecha y apunta hacia donde va el viento. Igual que he dibujado yo con la flecha, pasaría con la manga. Igual que estáis viendo en pantalla con el ejemplo este. Entonces, si venís de un aeródromo no controlado que no hay metal, al pasar por la mitad de la pista habéis visto la manga, entonces entráis en circuito y ya aterrizáis. Vale, vamos a poner más ejemplos. Esta la quito, esta la mantengo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a cambiar el metal. Y el viento viene de 0.5.0. Vale, me llevo la flechita, la giro y viene de 0.5.0. También cojo esta línea y la roto para 0.5.0. Por ahí más o menos. Vale. Vale. Voy a poner también la manga para ver cómo la veríamos. La veríamos tal que aproximadamente así. Así. Entonces, yo vengo por aquí, como antes, en aeródromo no controlado, paso por el medio, veo la manga y veo que está apuntando para allá. Entonces, lo que tengo que hacer, lo que decía era venir por aquí, ya entro en circuito, doy la vuelta y aterrizo por la pista 0.9. Siempre hay que aterrizar, creo que nos lo he dicho, los aviones aterrizan y despegan de cara al viento. Para el tema de la sustentación del avión, que creo que no lo había dicho y a lo mejor alguno pues tiene dudas con eso. Los aviones aterrizan y despegan cara al viento. Vale. Pues aterrizaríamos por esta pista viendo la manga. Si no vemos la manga, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Entonces, 270 a 0.5.0, hacemos la resta y vemos, además es bastante evidente, que el ángulo este es mayor de 90 grados. Es decir, si yo quisiera aterrizar por la pista preferente, veo que la pista preferente es la 270 y viene el viento de 0.5.0, me sale más de 90 grados, por lo que no podría aterrizar por la 0.7 y tendría que entrar en circuito, por el que fuera, y aterrizar por la, en este caso, la 0.9. Vale. Espero que lo hayáis entendido correctamente. ¿Qué pasa? Como os decía antes, si el viento viene justo del norte o del sur, pues en ese caso nos da igual. Por la 0.9 o la 2.7, atenderíamos a pista preferente y nos iríamos por la 2.7. Vale. Vamos a ver más cosas que puede... Vaya, me he cargado la flecha, no quiero cargarme la flecha. Vamos a ver más opciones que hay. Por ejemplo, como veíamos antes, a ver, voy a girar, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el aire, vamos, el viento viene de 3.0. Cambiamos el metal y viene de 3.0. Y en este caso viene de tres nudos. ¿Qué hacemos en ese caso? En teoría, según lo que hemos explicado, ya no lo vuelvo a pintar. Bueno, la manga sí que la pongo por aquí, para que veáis más o menos la dirección del viento. Yo vengo por aquí y normal. Pista 2.7, viene... Veo la manga como está y el viento viene de 3.0. Pues normal. Aterrizo por la 2.7. Sin problema. Vale, pero, ¿qué pasa si tenemos vientos... Vamos a cambiar ahora y vamos a poner, por ejemplo, 1.3.0. Nos llevamos la flechita del viento a 1.3.0. Vaya, problema, ¿no? Es lo que diréis al principio. Entonces, pensaríais, la 2.7, el viento viene 1.3.0, hago... Bueno, también os voy a poner la manga también, para que veáis, aunque esto sería más girado, sería así. Y diríais, bueno, pues como está así, por la 2.7 no puedo aterrizar, entonces me voy por la 2.9. Pues en ese caso, como hay tres nudos de viento, tres nudos de viento es viento en calma. Entonces, con viento en calma, podemos aterrizar, en este caso, como cuatro vientos o cualquier aeródromo, en el del ejemplo, la 2.7 es preferente, hemos dicho, pues en vez de aterrizar por la 0.9, al ser viento en calma, aunque haya tres nudos, pues nos iremos a aterrizar por la pista 2.7, aunque tengamos el viento casi por la cola. Pero no hay ningún problema, siempre y cuando la componente de viento no sea lo suficientemente extensa, como veíamos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, nos decían 10 nudos en cola o 20 nudos en cruzado. En ese caso, pues podríamos aterrizar por la preferente sin ningún problema, aunque el viento a priori hubiera que usar la otra pista, pues esa es otra de las cosas que se pueden dar el caso. Viento 1.3.0 de tres nudos en cuatro vientos, pues nada, tiramos a aterrizar por la 2.7, sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, al ser tres nudos y hay un poquito más de viento, pues de ahí no sé el umbral de vientos que en el aeródromo de cuatro vientos se cambia la pista. Pero como en este caso, si tenéis dudas, pues nada, ante la duda tiráis por la pista que prefiráis o si no, hacéis lo que hemos hecho antes y aterrizaríais por la 0.9 en caso de dudas. Como en cuatro vientos sabemos que la 2.7 es preferente, pues aterrizar por la 2.7 no habría ningún problema. Y ya solo me queda explicar un caso que voy a, hago un corte y voy a ver en qué aeropuerto se está dando ahora mismo ese caso y os comento. Vale, ya he encontrado, por ejemplo, en Málaga lo tenemos. Tenemos que hay viento de 1.1.0, cuatro nudos y variable entre 0.6.0 y 1.6.0. Pues lo he pintado aquí, pero en cuatro vientos. He puesto 110, bueno, he puesto tres nudos, 0.6.0, variable 160. Es decir, viene la componente de viento, viene de 110, pero es variable entre 60, que me he marcado con esta flechita más pequeña, y 160. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, pues como antes, si hay tres nudos, podemos tirar de pista preferente, aterrizaríamos por la 2.7. Si hay dudas, porque no sabemos o porque no hay pista preferente, pues nos vamos a la 0.9, porque es la que habría que aterrizar si el viento está así. Vale, nos pasa un problema. Imaginemos que nos pasa esta misma situación, pero primero con más nudos, es decir, por ejemplo, ocho nuditos. En ese caso, ya sí que no habría que usar la pista preferente y nos iríamos directo de cabeza a la 0.9, aterrizar con estos vientos. Pero, ¿qué pasa si hacemos esto? Por ejemplo, va a venir el viento variable de 3... bueno, vamos a hacerlo más amplio. De 3, 2, 0. Y este otro, por ejemplo, le vamos a meter aquí. A ver, que me gire. Y aquí. Bueno, aquí, para que no se vea eso. Vale. Y la componente de viento principal, pues ponemos que viene... a ver, voy a subir para que se vea mejor. Voy a ponerla así. Pues de 0, 3, 0, por ejemplo. Es decir, aquí sería... el metar sería 0, 3, 0, 0, 8 nudos y variable entre... 320, por ejemplo, y 0, 5, 0. Vale. Pues, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a sacar el avión de aquí. Veníamos por aquí, por nuestra pista preferente. Hay ocho nudos a 0, 3, 0. Pero, es que también puede venir el viento de... espera, que lo he puesto mal. Ahí. De... ¿eh? No me deja. Ahí. De 3, 2, 0. ¿Qué pasa si yo vengo a aterrizar por aquí y me viene una racha? Porque en ese momento viene a 3, 2, 0 el viento. Es decir, venimos por aquí, porque según hemos visto tendríamos que aterrizar en este caso por la 0, 9. Pero, ¿qué pasa si rola el viento y ahora viene a 3, 2, 0 el 8 nudos? Pues lo tengo crudo, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, no iríamos a la 2, 7, ya os lo digo. Y lo que haríamos es aterrizar basándonos en la componente principal de viento, en 0, 3, 0. Como viene por 0, 3, 0, en principio vamos a usar la 0, 9, además hay ocho nudos. Yo vengo por aquí y en principio tendría que aterrizar sin problemas. ¿Qué pasa si me viene una ráfaga o una racha de aire porque ha rolado el viento a 3, 2, 0 o a 3, 3, 0 o a 3, 4, 0? Bueno, pues tengo dos opciones, o tener mucho cuidado con la toma o en cuanto vea que no es seguro aterrizar, motor y al aire. Vuelta al circuito, volvemos y lo intentamos de nuevo para ver si ya esa racha se ha ido o no. También puede darse el caso que a lo mejor estemos intentando aterrizar y hayan cambiado los vientos y a lo mejor incluso este se ha quitado y se ha puesto para aquí y cambie la pista activa. En principio eso ya nos avisaría el controlador de que cambia la pista activa y ya decidiríamos nosotros como pilotos si intentamos aterrizar por la 0, 9 o bien cambiamos el plan, nos vamos a algún sitio, volvemos y ya aterrizamos por la contraria. Pues ya eso también depende de nosotros porque los pilotos son los dueños de la seguridad de la aeronave y son los que deciden en un caso u otro que acciones tomar. En el caso este que os estoy poniendo yo vendría a la 0, 9 y bueno si tengo la mala suerte sí que tendría cuidado en esta aproximación y en este aterrizaje lo haría a lo mejor sin flaps. ¿Por qué sin flaps? Por si me viene viento de aquí, poder controlar mejor la aeronave iría más rápido de lo normal para el aterrizaje y controlaría que no me venga el viento o bien cruzado o bien de medio de cola, intentaría aterrizar sin flaps a una velocidad más alta por la pista 0, 9. Pero ya eso son cosas que decide el piloto pero a priori os tenéis que basar en donde marque la componente real que es donde más probable es que venga el viento aunque role por lo que os dice el metal. Vale y con eso en principio creo que he acabado con todas las opciones y como siempre si tenéis alguna duda, si no lo he explicado bien o a lo mejor he dicho algo que estaba en mi cabeza y era al contrario pues lo ponéis por comentarios y cualquier duda por el canal de Discord si no lo conocéis, entrar y podéis consultar cualquier duda que tengáis al respecto. Y nada más, espero como siempre que os haya gustado el contenido del vídeo, que lo compartáis, no olvidéis darle un me gusta y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches.